¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Les saluda Ricardo Escobar y en esta ocasión nos salimos un poquito de la parte del ganado para mostrarles un terreno que está en venta, que está disponible aquí en El Salvador y en este caso nos vamos hasta el departamento de Cuscatlán, municipio de Candelaria, Cacerío El Camarón, pues aquí ya de un solo queremos decirles que vamos a mostrarles imágenes de 11 manzanas que están disponibles en venta, 11 manzanas divididas en dos partes, 6 manzanas y media que las vamos a ver de forma aérea y con el drone y 4 manzanas y media que vamos a verlas también para que puedan ver todo lo que contiene y los vamos a tratar de dar una descripción grande del lugar mientras ustedes están observando aquí las imágenes y para comenzar queremos mostrar lo que vamos a tomar como la entrada al lugar esta va a ser la referencia, esta estructura, esta pila se puede llamar que es la referencia está en una pila de 5 a 6 barriles es la capacidad que tiene esto muestra la entrada al lugar que por cierto decíamos que queda en el municipio de Candelaria de ese lugar pues a 8 minutos en carro está este lugar y como ya escucharon si se puede acceder en carro por supuesto ya van a ver ahí un carrito que ha entrado y el lugar por donde viene que está una calle en muy buenas condiciones para eso así es que esto que está aquí pues es la pilita y una galerita con una bodeguita que tienen para guardar herramientas las personas que actualmente están aquí entonces esto les digo sirve como referencia para entrar a estas 11 manzanas que son las que están disponibles y están en ventas ahí está el carro que les decía y vamos a ver la calle por la que se vino así que para que tengan una idea si hay acceso en carro a este lugar ahí están los caminitos para ir entrando esto le vamos a llamar que es la entrada aquí la marcan estos palitos de coco bien estructurado ahí está por ahí se vino el carro como les digo está a 8 minutos de el municipio de candelaria para dar una mejor referencia estamos hablando de candelaria está a 5 minutos del lago de hilopango así es que a 5 minutos del lago de hilopango para que se vayan ubicando tengan una idea que sería el camarón esto vendría siendo la entrada aquí dejamos el carro y ahí nos vamos adentrando este sería el lugar verdad como ven es una finca llena de árbol ya lo vamos a ir viendo más detallado pero esto es lo que vamos a referenciar como la entradita a este a este lugar y aquí mientras nos vamos elevando para que ustedes puedan ver desde lo alto creo que ya alcanzan a distinguir hay algunos isotes nos decían que hay como 7 mil isotes sembrados para tratar de evitar el erosonamiento de la tierra y que también forman cercos naturales por ahí vemos huertos hay cítricos y bueno me pasaron una lista grande de las frutas que se producen aquí prácticamente durante todo el año y bueno los quiero ubicar bien vamos a hacer uso de la wikipedia para ver que se ubica en donde queda este lugar de candelaria para que si no les quedó claro cuando se está bien candelaria lagodilopango pero como le llego como está bueno aquí usando la wikipedia verdad auxiliando me acá de la wikipedia dice que este municipio de candelaria del departamento de cuscatlán limita al norte con cojutepec que es ese lugar si les suena más entonces el vecino de cojutepec que al norte al este con san ramón al sur con santa cruz analquito y san emigdio y al oeste con el lago de hilopango que ya lo estábamos referenciando anteriormente así que ahí ya más o menos tienen la ubicación de ahí pues ya hablando directamente con el dueño ustedes pueden decirles que que quieren ver o que les dé la ubicación así ya más detallada pero eso es lo que estamos mencionando les claro para accesar a esos lugares las calles están pavimentadas ya para llegar aquí no específicamente pero si accesa a carro las calles se ven en muy buenas condiciones y bajamos a tierra para ver detalladamente y les decía que hay muchos árboles frutales miren la lista que me dieron en este lugar hay mandarina marañones coco limón huertos cacao zapotes mangos aguacates de diferentes clases níspero flor disote banano guanábana caña níspero mamey zapote y no se es incluso repetía alguna pero aquí ustedes pueden y si conocen de plantas pues van a reconocer algunos de los de los árboles y que clase de fruta es de tanto yo reconozco que para eso no sé muy bueno a veces confundo limones con naranjas todavía imagínense ustedes y bueno los mangos incluso sé que hay de diferentes clases no se distinguir pero el punto es que aquí hay de todo eso y quiero decirles que algo impresionante es para que vean que en este lugar estamos en lo más crudo del verano caliente caliente pero miren cómo está de verde estos lugares así yo por la zona en que vivo es muy árido y va a reverdecer ya en el propio invierno pero en este caso estamos hablando de un lugar que invierno y verano siempre está produciendo por ende no necesita a implantar regadillo ya tiene mucha y abundante agua de manera natural verdad así que estamos viendo este detalle ahí están los isotes algunos árboles A ver, no me quiero arriesgar y decir de que son Yo digo naranja, limón, pero mejor no No vaya a ser El precio, pues nos están diciendo El dueño de que el precio de este lugar De las 11 manzanas de terreno Cuestan 185 mil dólares, poco negociable Pero que alguien no quiere las 11 manzanas También se puede hacer el trato de que solamente darlas Una parte que serían las 6 manzanas y media Sería de platicar directamente con él Volvemos a las tomas aéreas Volvemos al cielo, verdad, aquí Con la ayuda del drone Para que puedan ver también el terreno de esta manera Yo no sé si alcanzan a ver ahí los bambúes también El caminito Para llegar Son zonas, como ven, bastante montañosas Frescas, clima templado Y bueno, se ve, verdad, la vista Ahora Quiero que me ayuden con algo ¿Quieren algún detalle extra que no he mencionado acá? Algún punto Pues díganmelo y puedo hacer otro video al respecto Para ir mencionando algún punto O detalle de la descripción o más Que ustedes necesitan saber He tratado de ser bastante genérico Pero Igual, verdad, alguien quiere Ver o escuchar algo más O preguntar algo más Pueden hacerlo en la caja de comentarios Me pueden llamar a mi whatsapp Si no tienen mi número Pueden pedirlo ahí en la caja de comentarios Yo se los voy a poner ahí Así que Incluso Si quieren ya contactar directamente con el dueño También pueden hacerlo Solamente nos Nos llaman y nos piden ahí el El numerito Y se los vamos a proporcionar Así es que amigos Como les digo Pongan ahí en la caja de comentarios Algo más Algo que yo no haya dicho O que es importante Y que ustedes necesiten saber Pues Háganmelo saber ahí también Para que Les demos Un mejor servicio Ya que ustedes son los que nos han ayudado Así como con el ganado Nos dicen Pues Digan esto Muestren esto Así también con esto de los terrenos Díganos Queremos saber este detalle O esto Mira es importante Pues háganoslo saber Y con gusto Les vamos a atender Pues ahí Ahí los dejo entonces Somos El Salvador en el Campo En nombre de Cristian Y de Ricardo Escobar Estaremos a la espera De sus llamadas Hasta la próxima